La casa de la familia Rebolledo fue una de las más afectadas con el deslizamiento de tierra en el barrio El Triunfo. Hugo, como cabeza de ese núcleo familiar, narra el terrible suceso que le tocó vivir en este momento. Alrededor de la una de la mañana, el día de ayer, sucedieron que la vivienda donde yo estaba comenzó a... debido a un deslizamiento que hubo en la parte inferior de la casa. Entonces no tuvimos tiempo ni de sacar nada, los niños pues con trauma y la señora todo, entonces tuvimos que salir corriendo. Asegura Rebolledo que los suscitados no les dio tiempo de nada. La física, en madera, entonces debido a eso pues no pudimos sacar nada, todo está destruido, total los enseres, entonces para que por favor pues nos tengan en cuenta que no tenemos ni que comer ni que ponernos para que nos colaboren. Luego de tener que padecer esa difícil situación, hoy buscan el apoyo del ente gubernamental de la ciudad, al igual que de sus conciudadanos. Y golpeado y todo, entonces pues lo que yo pido es a las autoridades y a las entidades competentes, los que están asentados aquí en la ciudad de Buenaventura, en el distrito, que por favor pues nos colaboren en esta situación, que ya que quedamos sin donde dormir, no tenemos donde pasar la noche. Entonces que nos colaboren, pueden pues comunicarse al número que les voy a dar a continuación, que es el 315-625-3624. Repito, 315-625-3624, para que por favor nos colaboren y pues así darle muchas gracias a todos los que puedan apoyarnos en esta situación. Hoy esa familia, al igual que las otras tres afectadas por el deslizamiento de tierra registrado, el pasado fin de semana en el Barrio del Triunfo, esperan que la comunidad les dé la mano.